Cuando quieras te gano Te vas a ganar Siempre te gano, tío ¿Qué va? El último reto te gane ¿Sí? Sí ¿Estás seguro? Sí Este te lo gano Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos con XBugger Hola a todos chavales Míralo, ahí está Pues hoy vamos a hacer un food draft porque nosotros somos muy picados Y yo siempre le digo Bugger, yo soy el mejor haciendo food draft Y él me dice No, soy yo Que es mentira Pues hoy lo vamos a demostrar Voy a demostrar yo como soy mejor que tú Vamos a ver chavales El que saque la mejor valoración entre mi canal y el suyo Será el rey del food draft Primero lo haremos aquí Y luego iremos todos a su canal a ver la vuelta El que sume más entre los dos gana de la valoración total Así, fácil ¿Cómo lo ves? Lo veo bien Venga, yo tengo 3, 4, 2, 1 ¿Y tú? 4, 3, 3 ¿Y qué? Vale, vale El FIFA se me ha quedado parado pero... Vale, bien, bien Ya tengo delante lo centro Vale, le doy yo, le doy yo a ver que me sale Vale, 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 vale Vale, yo creo que también tengo delante lo centro ya Suárez, ¿no? Suárez de 93 ¡Ay! Yo de 92 Pues venga Voy para el extremo derecho Vamos allá, extremo derecho Venga, Messi, Messi, Messi ¡Oh! Messi normal Venga, MD Bueno, yo voy a mediocampista Entonces Vale, 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 vale Le doy A ver, ¿qué pillo aquí? Me gusta más Douglas Pero... En Kitarian tiene más medio Uf, ahí viene el miedo ya, ¿eh, Robert? Venga, defensa central Defensa central Vale, vale Venga, 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 venga ¿Qué mierda es esta? Bueno, 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 Medel ¿Tú lo tienes ya? Yo lo tengo Venga, a por el otro Centra Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Por ahora, ¿cómo vas? Yo voy bien, ¿eh? La verdad es que no me puedo quejar ¿Algún jugador...? Pues... Dime, dime Algún jugador flojillo Pero bueno, está bien Pues yo acabo de sacar uno muy duro Mascherano Tots Uy, Dios ¡Oh! Sí, señor Venga Vamos a por el otro Vamos ¿Qué es esto? Vada mierda Aquí me ha salido el asco Y a mí también El asco Pero bueno, bueno Ascazo Venga, otro Me quedan solo tres A mí me quedan cuatro Entonces voy a estremo izquierdo ¡Pues corre, corre, corre! ¡Uy, mi madre, el bicho! No, no ¿Qué bicho? El de 97 ¡Oh! Yo tiro lateral izquierdo ahora ¿Lateral izquierdo? Pues yo portero ¿Qué? Y me salen los plata Vaya, vaya No me jodas Bueno, bueno, bueno Extremo izquierdo Solo me queda uno ¿Y a ti? A mí me quedan dos Voy a estremo El lateral derecho Abre, abre Bueno, nada mal Bueno, vale Y portero Tiro al portero yo ¡Ya! Vale Extremo izquierdo ¡Vámonos! Te he copiado Te he copiado Ronaldo de 97 ¿Cómo te copias, Ronaldo? Vale, de momento yo voy muy bien 89 de valoración Y 78 de química Tengo que mejorar eso Uf, 90 de valoración Y 80 de química Dios Te voy a remontar Venga, empiezo Yo voy a empezar por la derecha Ya, yo lo veo bien eso Yo lo veo bien Sí, ¿no? Pues venga, empezamos Primero ¡Bien! 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 Que me ha salido un jugador muy bueno Pero otro que me vendría muy bien Entonces no sé lo que hacer ahora Coge el que no te viene bien No, no creo Va, siguiente, siguiente Siguiente Venga ¡Vamos! Vale, vale ¡Oh, espérate! Seguimos, seguimos, ¿no? Seguimos ¡Vamos! ¡Madre de Dios! ¡Tengo que mejorarlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! ¡Te vas a cagar! ¿Seguimos? Eh, seguimos ¿Vamos? ¡Hostia puta! ¡Sí, señor! Esto se está mejorando Yo no sé tú Pero yo lo estoy mejorando mucho, ¿eh? Yo sigo con el nivel Yo veo aquí un 190 Bastante... Bastante probable, ¿eh? Pues, ojo que yo también Me quedan los suplentes todos Sí Vale, empezamos Por la derecha Vale ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Y guay! Me ha salido el asco El asco, pues a mí Lo potente Vamos Segundo ¡Ay, por favor! Bien 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 ¡No! Se me está Complicando el asunto De una manera No, 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 no Y a mí también Tiramos, ¿no? ¡Tiramos! ¡Vamos! ¡Bien! Uno de la BBVA Vale, 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 vale Esto es lo que yo quería Perfecto ¿Seguimos? Seguimos Vamos Seguimos, 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 seguimos ¡Seguimos! ¡Suuu! ¡No! ¡Suuu! ¡No! Bueno, pues sí ¿Qué te ha tocado? Me ha tocado... Me ha tocado un Ramo de 88 Muy coqueto ¡Ese lo quiero yo, tío! ¡Penúltimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, lasco! ¡Dos! Me ha tocado un centralazo Pero no es de la Liga que yo quiero Pero bueno Solo me queda el último El portero ¡Vamos! ¡Venga, portero BBVA, por favor! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ese es el que yo quería A mí me han salido los platas pestosos ¡Uf! Pues yo tengo que colocar todo el banquillo Y voy a ver cuánto tengo en total Yo igual ¡Vamos allá! ¡Vamos! Yo creo que esto va a estar muy igualado, ¿eh? Sí, sí A mí me ha salido un equipazo bastante tocho, ¿eh? Unos momentos después Me da a mí que esto va a estar muy igualado, ¿eh, Buller? Lo tengo todo ya, ¿eh? Yo tengo también todo Pero es que tengo un jodido equipazo, tío ¡Vamos allá! ¿Quién dice primero? ¡Hombre, es tu casa! Así que voy a tirar yo primero ¿Qué te parece? Vale, ¿cuánto tienes de total? Tengo un total de 189 ¡No! Sí ¡No! Sí ¡No, no, 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 no! 189 Y aún sin entrenador, ¿eh? Bueno, el entrenador no va a variar mucho Porque yo también tengo lo mismo, Buller ¡No! ¡Qué cabrón! Pensaba que lo tenía ganado ya, tío ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Esto se pone caliente para tu canal, ¿eh? ¡Hostia puta! 189 Y digo, ya está, he ganado ¿Qué me puedes sacar? Los cojones Los cojones Tengo un brutal equipo Un banquillo que te cagas ¡Empate! Tenemos que desempatar esto en el canal de Buller Así que vamos todos para allá Dejar aquí un like esao bien gordo Antes de iros para allá Y comentar abajo todo lo que queráis Y suscribiros Pues si no lo estáis ¿Quieres decir algo, Buller? Pues eso, chavales Que os paséis Que dejéis el like Que comentéis Que soy el rey del Footdraft Y vamos ahora sí para el canal Lo soy yo Comentar ahí Rey del Footdraft RobertPG